Soy socorrista, tengo 28 años, soy argentina y esta es mi misión número 7 a bordo del Open Arms. Soy la cocinera del Open Arms y esta es mi octava misión. Actualmente soy la segunda oficial de máquinas del Open Arms. Soy la enfermera de la misión 75. De las 19 personas que hay en la tripulación de Open Arms de esta misión, solo 5 somos mujeres. El marítimo es un mundo muy masculinizado y las mujeres son minoría. Yo estoy contando con los términos, es marinero, patrón, los términos son en masculino. En base a eso yo creo que también se basa todo. Aquí también me ha pasado en Cataluña, estamos con alumnos o con un hombre, con un compañero y la gente a mí no me mira. Se dirige siempre hacia el hombre, hasta que mi compañera dice no, no, la socorrista es ella, tienes que hablar con ella. La marinería me encanta, ser socorrista me encanta, pero trabajar en un barco de rescate humanitario y esto hasta ahora es lo mejor que hice en mis 28 años y no lo cambiaría por nada. Primero conocer a la organización y ver qué trabajo tan maravilloso están haciendo, pues te anima a querer participar. Yo nunca me he sentido discriminada, al contrario. Cuando estás sola todavía están como más pendientes de ti, que estés bien, que no te falte nada. Necesitamos más mujeres a bordo, porque además cuando las mujeres suben a bordo, cuando las personas que rescatamos suben a bordo, las mujeres buscan la complicidad de las mujeres, porque no quieren saber nada de los hombres, entonces nos buscan a las mujeres. Creo que la situación que estamos viviendo es una injusticia tremenda y es como una necesidad, o sea, que si no lo hacemos nosotros, sabes que esa gente se muere. Somos todos compañeros, nos tratamos con respeto, nos tratamos en igualdad de condiciones y da igual que seas hombre o mujer, si tú estás cansado yo te voy a echar una mano, si ahora lo necesito yo tú me la echas a mí y es independientemente de eso, de que seas hombre o de que seas mujer. Un mundo tan machista también tiene sus dificultades, como mujer abrirse paso y no es solamente desarrollar tu trabajo, sino que también a veces hay la otra parte social, de hacerse respetar. No me pasa aquí, en este barco, estoy muy contenta la verdad. Cuando es un barco como este, por ejemplo, como el Open Arms, que somos unas cuantas, pues hay más equilibrio en esto y dan más ganas de navegar.